Amigos que tal, como están, buenos días, buenas tardes Coño que no te mueves Buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video El día de hoy es nuestro segundo día aquí en México Y vamos de salida a comer tacos, 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 tacos Amamos los tacos Ayer era a las 2 de la mañana y nosotros hartando los tacos Pero bueno, vamos de salida con nosotros un poquito más Ciudad de México Así que les voy a estar bloggeando todo, así que quédense en este video Vamos camón, vamos todos allá, vamos to... Ok Vamos camón, vamos todos allá Vamos a la obra, en una sola magniobra ¿A dónde vamos? A comer tacos Yo quiero 3 tacos al pastor Y vos Yo quiero 2 tacos Y vos cuánto vas a pedir, Abraham 2 2 Aquí estamos donde la muchacha que nos atendió ayer También rico los tacos Y pues volvimos Gente, yo cuando mire ese tipo de carne que ella está yendo los tacos ahorita Yo pensé como que era verde de toro Pero de qué es eso muchacha Chorizo argentino Están ricos, pruébalos Dije de Abraham que son ricos, pero no sé Yo le estoy a pedir ¿Pediste el chorizo argentino? Prueba el chorizo, coño Ay, es que ese chorizo parece... Vean gente, ahí hay un rótulo con todos los tipos de tacos que hay Y el precio Es en pesos, no voy a pensar que es dólares Que yo parecía caballo Y yo pensando que eran dólares No entendí Aquí como ven la muchacha está preparando unos tacos Estos que ven que esa carnita como molida son tacos al pastor Esos de en medio son chorizo argentino Y los de acá son de costilla Y eso verde es nopal, creo, no me acuerdo el nombre En las taquerías que vos vas y pedís para comer ahí Ahí tienen las salsitas, por si vos le querés poner El limoncito no puede faltar Y tienen como pepino picado también La salsa verde, a mi parecer, pica menos que la roja Ya salieron mis taquitos Y yo como siempre de perro me pedí tres O sea, como guardar seis tortillas sin querer Y pues la cebollita y el culantrillo que no puede faltar Tal vez no me peinan el cel Echame el ojo ahí, Abraham Echame el ojo al cel Ahí ponete Métete a la cámara, Roxy No, agarra aquí, después me lo pasas Después me pasas la cuenta Un préstamo No, porque le echaste eso El que no querés Yo sé que querés Este no tiene, ve Pero sé cómo llegó ¿Vos a comer? ¿Vos a comer lo mío? Servicio bebé Bueno gente guapa Ya comimos taco Les cuento que me medio enchilé un poquito Es que le eché mucha salsa Y ahorita vamos para un mall chicos Porque vamos a conocer a alguien que seguramente ustedes ya conocen Son creadores de contenido de aquí de México Y pues nada, los vamos a ir a conocer con Roxy Y Abraham Vamos para allá ahorita Estamos esperando el Uber Y pues nada, ahí van a ver ustedes ahorita quienes Se supone que ya llegamos Se supone Abraham Pero que pasó Abraham Todo triple ya Nos dejaron otro destino Nos dejaron donde no era ¿Nos podemos ir a pie para allá? ¿No? ¿No podemos ir a pie? Está repitado Sale a nueve minutos pero en carro Vamos a ir a la esquina Vamos a ir a la esquina Vamos 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 para la esquina A vender nuestros puertos Al final logramos llegar a Antara Y desde la entrada Estaba bien exótica Aquí nos veríamos a encontrar con los otros creadores de contenido Y miren este árbol Que espectáculo Aquí es como una plaza o un mall Y decoran dependiendo la temporada Mira que como ahorita es Navidad La temática es súper navideña Mira que QQ El rocha no ploó y sin pasar La like La QQ Ah ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? La contraseña del Wi-Fi de Abraham es Kenny a Oso Kenny a Oso Así se ve el árbol desde la segunda planta Había una tienda de Pandora Así que decimos entrar para comprarme un detallito Ah ¿Cómo están las pulseras? De este lado tengo algunos modelos Señora que anda a Borrox ¿Y cuál es? ¿Te gustaría el mismo modelo? No ¿Y esta qué precio tiene? 2.490 Esta me gusta entonces ¿Esta qué precio tiene? Esta es de... 4.405 Que en roya Como 200 va 244 ¿La cual es la que me enseñó primero? Sí Sí ¿Es entonces? ¿Te crees que me queda en esta manota? No ¿Qué pasó? Te traigo en los que tengo la talla más grande, ¿vale? Vale Miren gente Quiero elegir un chart de cada país Por eso me compré una Pandora Para andar un chart de cada país que visito Y pues aquí están los de México Está este que tiene como El sombrerito de México Este otro también La Virgen Y es como una bandera de México Creo que al final me voy a elegir por Este Este está bonito Vamos a probar con la talla 20 ahorita A ver qué onda A ver si me queda Es que esta manota Esta manota no cuadra Pero Es que ya con los chart Quedaría más tocadita Siento yo Entonces una más grande Esa sería Te recomiendo que entren dos dedos Para las redes Esta va a ser gente Hasta el final pues esta fue la Pulserita que me compré Con este chart El primer chart De muchos que faltan Después de un gran rato en Pandora Pero gran rato Ustedes nos fuimos a buscar a los chicos Que por cierto Nos tienen bastante paciencia Porque nos esperaron Y entramos a la tienda Donde habíamos quedado Y nada que estaban Y pues nada Seguimos buscando Y había unas escaleras Y bajamos Y ahí ya Se miraba Angelito Yo si tenía como que pena Ustedes Porque realmente ellos Ya con Roxy Y Abram pues ya se conocen Y han hablado Y o que Gente nos venimos de shopping Y Abram quiere encontrar Un outfit Para ir de noche Al party Dice que quiere andar De negro Todo de negro Vamos a encontrarle Algo super dark Así algo negrito En rositas Mira Yo digo Abram yo opino Que te puedes poner Dice que él nunca se ha probado Una camisa cuello tortuga Yo le digo Que se ponga Una camisa Una camisa cuello tortuga Con una chaqueta Café Eso queda caché No eso no Eso es blazer Este Preguntemos si hay camisa Cuello de tortuga Mira esta chaqueta Que lindo está A mi si me encanta Pero yo no me la compro Porque ando una chaqueta Así medio Medio así Medio negra Por ejemplo Esta camisa también Queda linda Con una cuello de tortuga Mira Yo ando una cuello de tortuga Café Y queda linda Porque el café Te sale por acá El cuello Y luego te queda así Abierta Y queda linda De que se ríe estúpido Vean gente Aquí estamos con Angelito Hola gente ¿Cómo están? Bien Bien Yo también ¿No tengo que saludar? ¿Qué tengo que saludar? Vamos a ir a comer Angelito Si vamos a ir a comer Unos mariscos muy ricos Aquí en Ciudad de México ¿Ellos ya conocen mucho aquí? ¿Ya sé cuánto se pasaron para acá? Mi hijo acabo de llegar Apenas hace como un mes Aproximo ¿En Guadalajara vivían antes va? En Jalisco Y contanos ¿Por qué no vino la venenito? Porque andaba ¿Cómo se dice? Cuando te molesta algo ¿Castrosa? Sí andaba como castrosa Sí entonces por eso Ya Bueno gente Yo creo que vamos a ir por ahí ahorita ¿Y vamos a salir otro día más? ¿O solo hoy? Todos los días que estén aquí ¿Mañana bien armamos un buen plan va? Mañana Mañana y hoy Toda la semana Ahí nos vemos Por cierto Mi gente No les había enseñado El ovni Que ando hoy Bueno está algo sencillo Gente No me convence Pero no quería como Como gastar la ropita Que ando ahí más o menos ¿Me entiendes? Creo que de otra ocasión Lo va a meritar Se llegó la noche Gente guapa Y nos fuimos a cenar Angelito, Robelo y sus amigos Nos llevaron a un lugar Donde ellos ya habían estado Aquí en Polanco Miren que de entrada Nos sirvieron como un caldito de camarón Literal tenía camarones Hicieron la reserva Y llegamos y todo tranqui La verdad es que estos hipotes Son a todo darbo Estuvimos platicando Sobre todo un poco de la vida Y pues cada quien pidió su comida Y yo les dije Recomiéndanme algo Que ustedes ya hayan comido Y que sepan que es bueno Robelo pidió este plato Que no recuerdo como se llama Ay si ustedes saben Me lo hacen saber en los comentarios Por favor Angelito me dijo Que me pidiera este taco Que no recuerdo tampoco Como se llama Y es como tortilla de harina Con pollo Creo que es pollo No me acuerdo El pedo es que estaba sabroso Creando aquel verga Plata de camarones Y yo ¿Dónde va a caber tanto? Y ahí donde miran Angelito todo flaco Pidió lo mismo que yo Y ese maje devoró en segundo Y le digo yo Vos sos de los que te hartás Y no engordás Ya había agarrado confianza Estuvimos hablando de todo un poco Y de tanto que hablamos Nos invitaron a la disco O al antro Como le dicen aquí A mi casi no me gusta andar en fiestas Pero digo yo voy a ir Estoy en México La voy a vivir Me metí tanto al pedo de vivirla Que me puse a verga Por primera vez en mi vida El antro estaba super top Y la pasamos super bien Sinceramente que yo no sé Qué putas me pasó fíjate Es que me puse a tomar Como todo un bolo Y cuando acuerda Me sentía medio mareado Pero esa mierda No la vuelvo a hacer Pero es lo macizo de disfrutar La verdad me desestresé mucho Ah y les cuento Que andaban varios influencers Ahí también Y este fue un videito Que yo pude sacar Nos tomamos fotos con algunos Y pues nada Nos regresamos tipo 4 de la mañana Y así terminó este día Esto fue todo por este vlog Muchas gracias por ver Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!